¡Adentro! Desde entonces vivo solo por las calles de la vida Callada sombra que pasa y guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas, maté amargo mal cebado Y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra amada de contarte lo mucho que te he añorado ¡Adentro! De tu distancia a la mía hay una cruz de madera Una nostalgia de canto y un bailar de chacarera Un bailar de chacarera bajo ese cielo estrellado Donde comulgan los bombos con los vientos y el sachayo Y a dormir baja la noche sobre la espuma del río En las salas de unos chogos pa' no morirse de frío Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra amada de contarte lo mucho que te he añorado Tierra amada de contarte lo mucho que te he añorado ¡Gracias! ¡Gracias!